Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Conductores paran el tráfico al agarrarse a golpes luego de que sus vehículos chocaran en San Salvador. La mañana de este viernes otro acto de intolerancia fue captado en video en las cercanías del mercado belloso en San Salvador. De acuerdo con la información, el conductor de un autobús del transporte público motorista de camión se fueron a los golpes tras un leve choque. Testigos comentaron que el conductor del bus le topó la unidad talpica que circulaba con personas. Ahí comenzó la discusión. El video compartido en redes sociales revela la fuerte pelea entre los involucrados y finalmente otra persona. No, no se para y detienen la pelea. Les voy a poder dejar el video pero si algunas escenas de esto que pasó en ese lugar. Estos hombres se agarraron a pescosadas en frente de toda la gente. Esto se puso serio en ese lugar, parecen unos bolos chucos peleando entre ellos. Finalmente los dos quedaron satisfechos con las pescosadas que se dieron y se fueron del lugar. Esto muchas veces ha pasado en las calles de San Salvador con la desesperación que andan. Estos buseros y picacheros se pelean, los clientes también quieren llenar sus buses. Estos buseros para ganar más dinero quieren llevar rebalsados sus buses. Sin importarles las esquelas que les ponen a estos grandes chuchones. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Mámaras de seguridad captan a tres personas hurtando mercadería en comercios de la libertad. Tres sujetos que han sido denunciados a través de las redes sociales al ser capturados hurtando productos. En comercios de la zona de la libertad así fueron captados una mujer y un hombre que agarraron varios productos. Sin cancelarlos en un comercio ubicado en la zona de playa el Mahaguay y el Tunco. En el referido departamento en los videos que circulan en las redes sociales se observa a la misma mujer. Acompañada de otros sujetos que cometen el mismo hecho aprovechando la ausencia de personas en el lugar. Estos mañosos andan sueltos para estas navidades aquí en El Salvador empieza en noviembre. Tal vez andan hueveando regalos para dárselos a sus familiares. Aquí en estas épocas navideñas sale Santa Claus a robar regalos aquí en El Salvador. Estos mañosos abundan en nuestro país andan por todos lados. Las cámaras de videovigilancia están capturando a todos estos criminales en el país. Estos mañosos no se salvan de ir a la cárcel aquí en El Salvador. Andan regados por todo El Salvador igual que los mismísimos pandilleros. Ahora el régimen de excepción anda buscando a estos mañosos. Si ustedes tienen información, llamen a la Policía Nacional Civil para que puedan capturar a estos ladrones. Ya a seguir con otra noticia amigos y amigas. Capturan a pandillero que se dedicaba a reclutar jóvenes para la mara. Un pandillero que se dedicaba a reclutar jóvenes para su estructura criminal fue arrestado. En Quesaltepec que informó la Policía Nacional Civil el arrestado es Henry Giovanni Varela. Alias Chapatín quien según el reporte policial es un peligroso pandillero de la 18. Delinquía y atemorizaba a los habitantes de Quesaltepec que el chiquitín enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas y podría pasar más de dos décadas. En prisión luego de que los diputados de la asamblea legislativa aumentaran las penas. Para los miembros y colaboradores de las estructuras terroristas en El Salvador. Estos veteranos quieren seguir reclutando jóvenes aquí en El Salvador. Ya que se están quedando sin pandilleros para extorsionar. Gobierno del presidente Nayibu que le va a capturar a todos estos veteranos. Hasta el último pandillero que quede parado dentro de sus estructuras criminales. No van a dejar que estos pandilleros sigan creciendo las pandillas en El Salvador. El gobierno del presidente Nayibu que le se va a acabar a todos estos terroristas. Es la mejor estrategia que tienen para acabar con estos criminales. Si los gobiernos anteriores hubieran hecho esto no existirían las pandillas en El Salvador. Y a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a taxista que fue capturado hurtando un tambo de gas en San Salvador. En menos de 24 horas fue capturado un taxista que se viralizó en redes sociales. Por hurtar un cilindro de gas en un establecimiento de acuerdo con la información. El negocio donde se cometió el hurto está ubicado en la carretera antigua Huizucarica y a la residencia Loma Linda. Sur de esta capital a través de las redes sociales la Policía Nacional Civil confirmó la captura del sujeto identificado como Edgar Enrique Someta de 49 años. Las autoridades agregaron que el detenido se dedicaba a hurtar en los negocios de las calles. En este caso hay pruebas suficientes ya que todo quedó grabado. Pero a los mañosos y agresores de personas solo los dejan unos días en las cárceles. Después los dejan en libertad no hay reformas a las leyes para estos mañosos. Ya que estos solo son mañosos no son asesinos psicópatas como los pandilleros. No los pueden dejar 30 años en la cárcel ni 40 como a los pandilleros. Solo les queda investigar si estos mañosos tienen más delitos aquí en El Salvador. Pero al parecer este era solo un mañoso que se quiso pasar de listo. Pero este mañoso no contaba con la astucia de las cámaras de seguridad. Muchas personas se están poniendo cámaras en sus negocios para que estos delincuentes paguen por sus delitos. Pueda seguir con otra noticia amigos y amigas. Se envían a la cárcel al sujeto que le arrebató la vida a su vecino en Sollapango. Carlos Francisco Jiménez continuará el proceso judicial en su contra en prisión. Tras la orden del juzgado tercero de paz en San Salvador Jiménez es acusado por intento de femicidio. Y por asesinar con 68 puñaladas a uno de sus vecinos en la colonia Altos del Boulevard de San Salvador de acuerdo con la Fiscalía General de la República FGR. Las pruebas presentadas han sido suficientes para lograr que el juzgado ordene prisión. Prisión provisional contra el acusado. Cuando el hecho ocurrió el 17 de octubre la Fiscalía explicó que la mujer estaba descansando en su casa cuando Jiménez quien llevaba un arma blanca irrumpió la puerta y entró a atacarla. Este hombre le trastornó el cerebro el guaro. Como ya saben amigos y amigas las bebidas alcohólicas hacen que a estos sujetos que ya están locos de la cabeza se pierdan más y cometan estos crímenes. Las bebidas alcohólicas en este tiempo son igual que las drogas. Pero siguen siendo legales casi en todos los países del mundo no hay nada que se pueda hacer. Solo tienen un control y no se venden bebidas alcohólicas en horas de la noche. Así es como están las cosas mucho cuidado con estos borrachos que andan locos sueltos en las calles. Que son igual de peligrosos o más peligrosos que los mismísimos pandilleros. Hasta aquí la información muchas gracias por ver mi video.